Música Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como el caballo blanco te solté la rienda A ti también te suelto y te me das ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor y el bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos El que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a querer mirarte en mis ojos tristes Te quisiste tanto, te quisiste tanto, te quisiste tanto Música Cuando se quería cruzar, te vas a estar en la meta Música Y se abandona todo lo que se ha tenido Música 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 Y cuando al fin comprendas que el amor y el bonito lo tenías conmigo Música 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 De extrañar mis besos en los propios brazos, el que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a querer mirarte en mis ojos tristes, te quisiste tanto, te quisiste tanto, te quisiste tanto Se me acabó la purisa y te solté la rienda